Sus hijos. Información en vivo desde el Congreso con Lourdes Paukar. Adelante Lourdes. Buenas noches, Mávila. En estos momentos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está participando en un acto por los 20 años de la Constitución Política que dada por el primer gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Y ha señalado que la Carta Magna de 1993 cambió al Perú. Vamos a escuchar un poco de su presentación aquí en el Congreso. De las libertades económicas, políticas y sociales. Era fundamental integrar el territorio. Era indispensable que la renta del Estado beneficiara a las mayorías. Y era primordial defender al propio sistema republicano de los enemigos que lo hostigaban y buscaban deponerlo con el fin de instalar absolutismos radicales. Eran muchos pendientes en nuestra realidad nacional. Se podía observar que apenas el pueblo urbano, constituido por obreros y clases medias, estaban incorporados a la vida nacional luego de largas luchas para lograrlo. La situación para los hombres y mujeres del campo con una reforma... Muy bien, regresamos en cualquier momento para ampliar detalles. Ahora hacemos una pausa en Primero a las 8 y regresamos.